Bienvenidos a Escribamos Juntos, episodio número 3. Yo soy Gabriel Mendoza García, o mejor conocido en este canal como Gabriel Liebenden, y hoy toca hablar sobre el tema de los protagonistas. Recordemos que estamos hablando sobre el libro 3 de la saga Sofía, de mi autoría evidentemente, Alexis, el heredero de Benevento. Y ya hablamos en un primer video sobre todo lo referente a los antecedentes, ya hablamos en un segundo video de la intención de la obra y que esto es una oda a los villanos. Y hoy toca hablar de los protagonistas. ¿Quiénes son nuestros personajes principales en esta obra? Si tú no has leído mis libros, bueno, te voy a dejar los links para que vayas y los compres en este momento, ya sea en formato digital o en formato físico, en pasta blanda, a través de Amazon. Y si ya los viste, pues vas a conocer un poquito más acerca de los personajes, qué ha pasado con ellos. Eso te va a ayudar a refrescar un poco la memoria para saber en dónde estaban y qué va a pasar con ellos en el libro número 3, que en este momento, les recuerdo, estoy escribiendo. Estamos juntos en este proceso de creatividad y de escritura. Bueno, para empezar, ¿quién es o qué es un protagonista? Bueno, el protagonista es el personaje principal de un drama o de una historia. También, pues es el que se lleva la mayor parte de momentos culminantes, el que lleva casi toda la acción y puede haber más de un protagonista en la historia, ¿correcto? Bueno, en nuestro caso, pues actualmente hay 16 protagonistas en la historia. Así es, es una novela coral. ¿Qué quiere decir coral? Que, pues, está narrada por múltiples voces, ¿no? Como un coro. La narrativa de mi saga está fundamentada en los puntos de vista, en los POVs o Point of Views de estos protagonistas, de los personajes. Que, aunque está dividida la novela en 18 capítulos, igual que las dos novelas anteriores, cada una con 18 capítulos, cada uno de estos capítulos tiene, por lo menos, seis puntos de vista de seis personajes distintos. Nunca es el mismo personaje en un mismo capítulo teniendo dos o tres puntos de vista, sino son seis personajes que a lo mejor cuentan una historia muy concreta para ese capítulo. Un ejemplo de esta narrativa es la de George R. R. Martin, el autor de Canción de Hielo y Fuego, una saga mundialmente famosa que ustedes deben de conocer ya sea por los libros o por la serie transmitida por HBO, Game of Thrones o Juego de Tronos. Los libros, si ustedes no los han leído, pues están contados, cada capítulo es un punto de vista de un personaje. Está, por ejemplo, Tyrion, está Arya, Bran, Jon Snow, Jaime Lannister, etcétera, etcétera, etcétera. Y, pues, narran una parte de historia desde sus puntos de vista. Esto yo considero que nos da muchísimo más de un personaje, lo hace más humano, entendemos más sus motivaciones, sus miedos, qué lo hace feliz, cuáles son sus anhelos, y verlo a través de los ojos de cada uno es enriquecedor, tanto para mí como escritor, como para ustedes como lectores, que pueden, pues, percibir las diferentes facetas de cada personaje, ¿no? Y realmente yo creo que esta es la diferencia entre un personaje arquetípico y uno más humanizado, ¿no? El que haya un punto de vista. Y desde el libro uno se ha conservado, pues, la misma baraja de personajes principales, ¿sí? No obstante, pues, es inevitable, como en la vida abisma, que haya personajes que hayan salido de la novela, ¿no? Que hayan muerto o que, por alguna razón, ya no estén dentro de la narrativa. Algunos otros, pues, puede ser que tengan historias importantes y que, pues, no son permanentes en la historia lineal y que estarán yendo y viniendo y dependiendo, pues, del argumento en particular. ¿Quiénes son nuestros personajes centrales? Para empezar tenemos a Sofía. Sofía Betanzos, nuestra heroína de esta saga, que es la que le da nombre. Ella, pues, saben que ya, los que ya leyeron los libros pueden ver este video con tranquilidad. Los que no los han leído, voy a tratar de dar los menos spoilers posibles para que se den una idea. Sofía Betanzos es una niña de ocho años que prácticamente es una reencarnación divina. No sabemos de qué dios, no sabemos si es del dios católico, del dios del islam, del dios de los judíos, del dios de los aztecas, del dios, no sé, o sea, no quiero especificar nada al respecto. No sé si alguna vez lo haré, pero sí parte de un trasfondo de que es una reencarnación divina. Sofía no es, está más o menos consciente de ello, es una niña de ocho años, no entiende muchas cosas. A pesar de que sea un ser divino, eso no quiere decir que ya esté consciente y tenga esta iluminación propia de una deidad. No, está descubriendo la vida como una encarnación humana, tal cual. Pero sabe en el fondo que hay algo distinto en ella. Ella sabe que es capaz de hacer ciertas cosas que no haría otra persona normal. Sofía nace en el seno de una familia de recursos, no pobres, pero sí una clase media-baja. Ella está constantemente acosada por una organización y está huyendo con su mamá. Esto ya lo hemos hablado. Y bueno, en el libro uno vemos toda la parte en donde ella es la persona que está, es la doncella en peligro. Tiene que ser protegida por este grupo de personas que se va conformando a lo largo de la novela. Ella puede activar ciertos dones en algunos personajes que, como repito, son los superhéroes de mi historia. Esta cualidad no se activa en cualquier humano, sino son personas muy específicas. Y todo esto está más de la mano del destino que de algo científico. Y eso también se aborda en la novela 2, en Otáricon. Y en este caso, pues, Sofía, en el libro dos, vemos que también sigue resguardada por sus amigos, pero ella ya es más consciente de que por ella están en peligro. Ella ha llegado hasta esa, ¿cómo llamarlo? Esa conciencia de que no quiere ver morir a nadie. Ya ha visto morir a gente muy importante para ella. Y ya está harta. Ella dice, yo no quiero ser una doncella en peligro, yo quiero poner de mi parte para que, pues, todos estén bien, ¿no? Y estoy consciente de que es fundamental que yo actúe en torno a ello. Y bueno, Sofía, en el libro dos, hace algo, sí, toma una decisión muy fuerte que provoca que ahora esté en las manos del enemigo. Así es, ese es el cliffhanger o el hecho que se queda en veremos al final del libro dos y vemos que ya está junto a su antítesis, que es Alexis, del cual ya hablamos en el video anterior. ¿Qué hay para Sofía en el libro tres? Les puedo dar un adelanto. Sofía va a estar conviviendo con el que le han dicho es su enemigo, el que le han llenado la cabeza de decirle, es tu parte contraria, es tu, sí, es algo que se opone a ti. Y vamos a ver su relación, que realmente esto es una sorpresa lo que va a suceder con estos personajes. Podrán imaginarse por dónde va, pero a la vez va a haber un giro de tuerca donde van a decir ¿qué sucede? ¿qué está pasando? No estoy seguro de nada y es una relación compleja que no nada más se limita a este libro, sino que tiene bastante, bastante jugo y bastante, ya estoy ansioso por que la vean, porque lean todo esto y se den cuenta de qué va a pasar con Sofía y Alexis. Va a estar en un entorno hostil, va a haber momentos, y se los advierto, que van a sentir desesperación de que Sofía esté ahí viviendo lo que está viviendo. Se van a poner en sus zapatos y van a desearme a mí que me pase lo mismo para andar escribiendo esas cosas. Sí, la verdad es que lo va a pasar muy mal. Sofía tiene un reto muy, muy grande en este libro. Y pues hay que aguantar con ella, porque ella es muy posible que lo logre y que aguante toda la pesadilla que está por ser el libro 3. Después tenemos a Gabriel Mendoza. Así es. Nuestro otro protagonista, que ya lo conocimos en el libro 1 como un tipo que decide renunciar a su trabajo para dedicarse a la escritura y que está vinculado a Sofía desde que ella nació. No es su padre, eso cabe aclarar, pero es como si lo fuera. Y pues en el libro 1 vemos toda esta historia que gira en torno a Gabriel tratando de hacer lo posible para protegerla. Al principio no confiando mucho en eso y después entregándose por completo. Y viendo todo lo que pierde Gabriel al final del libro 1, pues decide ya de plano comprometerse de lleno a esta situación. Lo vemos en el libro 2, en otro lugar del mundo, que dices, ¿por qué está en esta parte del mundo? ¿Qué está haciendo? Hay un trasfondo que se explica muy al principio del libro 1, digo del libro 2, perdón. Y pues sigue, sigue pendiente, sigue también con el pendiente de ir a rescatar a sus amigos que están en Notaricon, en esta base. Y pues él está como dividido, él dice, o cuido Sofía o voy y los rescato, me siento culpable porque hay gente que quiero que está ahí en Notaricon. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué está haciendo? Y vemos que en el final del libro 2 es un final abrupto para el personaje de Gabriel. No sabemos realmente si sobrevivió o no a los hechos, a los eventos de Notaricon. Es aún, pues, una cuestión que no se ha resuelto. Lo que sí les puedo decir es que va a haber algo de Gabriel. Tiene que haberlo, definitivamente. Es uno de los protagonistas más fuertes. Pero sí, lo que sucedió al final de Notaricon es devastador. Y no sabemos qué pasó con él. De plano es como un blackout, ¿no? Se fue a negros, por así decirlo. Como si estuviéramos viendo una serie que se queda en continuar ahí, se queda en negro. Así pasó con Gabriel. Y con muchos otros personajes también, ¿no? Pero bueno, hay cosas importantes para este personaje en el libro 3. Y espérenlas. Tenemos también a Joan Belegos, que es este personaje femenino que tiene todo el peso de la... Pues, como lo comparte con Sofía, ¿no? El peso femenino de la trama, de la historia. Y Joan, pues, es una persona que en el principio no estaba muy contenta con su vida. Ninguno de los personajes, prácticamente. Que eso es ya como parte del monomito. O sea, ¿qué quiero decir? Que son personajes arquetípicos. Sí, claro. No voy a negar eso, pero... En fin, cada uno tiene que hacer su lucha para contar una historia genuina, ¿no? Partiendo de ese tipo de situaciones. Joan, pues, se involucra con el asunto de Sofía. Deja una vida de comodidades para irse de lleno. Y, pues, al final del libro 1 le hace una promesa a Sofía. En el libro 2 ella está dispuesta a hacer lo que sea por cumplir esa promesa, llevándolo al límite. Y vemos que, pues, tiene sus propias aventuras, tiene sus propios temores y sus propias decisiones que tomar. Es una mujer que está haciendo todo por la niña. Ya no le importa nada más más que la niña. Y, al final, pues, vemos que sufre, pues, una gran decepción. Un evento inesperado la hace perder la fe. Y, este, su situación, pues, al menos no es tan incierta como la de Gabriel. Vemos que está empezando a ocurrir algo entre ella y Gabriel también. Y, este, pues, ella está ahí... No sé, o sea, sí se sabe que es algo incierto, pero sabemos que hay una esperanza de que siga con vida, ¿no? Es muy viable que siga con vida. Y, en el libro 3, pues, hay grandes cosas para Joana... Joanne, perdón, que está inspirada en una persona que se llama Joana. Bueno. Hay grandes cosas para Joanne. Hay mucha evolución del personaje en el libro 3. Hay un evento del cual no estoy orgulloso para este personaje. Que le va a dar un cambio total de pensamiento. Le va a hacer replantearse todo lo que ha pasado. Si vale la pena. Y, pues, van a suceder otras cosas que la van a ubicar en eventos pasados. Va a haber una decisión muy fuerte que tomar. Y, pues, también está haciendo todo por... Por volver a creer. Así lo voy a dejar. Tenemos al personaje de Alberto Castellanos. Que está inspirado en mi amigo. Que en paz descanse. Un beso hasta allá donde estés. Alberto, su destino es incierto también en el libro 2 al 3. Ya supimos que en el libro 1, pues, él está en Los Ángeles. Se fue allá porque está huyendo de una situación que lo obligó a salir de México. Conoce el amor de su vida en Los Ángeles. Es capturado por la organización. Él despierta un don de una manera, pues, que no ha quedado clara. Porque él vio a Alexis. ¿Qué está pasando en el capítulo 1 del libro 1? Él ve a Alexis y despierta su don, que es la superfuerza. Que está en una piel muy resistente. Y está muy vinculado al elemento tierra. Está la parte donde detiene un tren. Donde está probando sus poderes. Donde la organización es al primero que captura. Y que tienen el notarico sin saber todavía cómo se llama esta base en el libro 1. Alguien lo hace... Lo ayuda a escapar. Y, pues, regresa a su casa a contarles a sus amigos. Pero, pues, se encuentra con una situación un poco desfavorecedora. Y es de los pocos que en el libro 2, pues, se aventuran a ayudar a los demás. Porque también él trae una misión personal. Que tiene que ver con su familia. En el transcurso del libro 2 vemos que también hace algunos sacrificios. Toma decisiones que, pues, no está muy orgulloso de ellas. Y, pues, regresa al lugar donde lo tienen cautivo. Donde lo tenían cautivo, ¿no? Y al final del 2, pues, vemos que también está haciendo un gran sacrificio por ayudar a los demás. Pero no sabemos qué pase con él. Y, repito. Como Gabriel, hay mucha historia para Alberto en el libro 3. Yo creo que es un libro... Que va a definir muchísimo al personaje. Que vamos a tener muchas respuestas en torno a todos los misterios que lo rodean. Tanto él, como a su familia, como a su pasado. Como a su don. Como a su lealtad. Y como a lo que viene para Alberto. Entonces, prácticamente es un libro muy centrado en él. Digo, al final el libro es... Todos tienen una importancia. Pero yo creo que este es un libro muy importante para Alberto. Tenemos después a Kurohara Ren. O Ren Kurohara. Que es nuestro motociclista. Que ya lo conocimos en el libro 1 como el hombre de negro o el hombre triste, como le dice Sofía. Que, pues, esto puede ser un spoiler. Al principio, pues, prácticamente es el villano de la mitad del primer libro. Hasta que conocemos su trasfondo, sus motivos. Y después se convierte prácticamente en uno de esos personajes que yo comparo mucho con Fénix. Por ejemplo, de los Caballeros del Zodiaco. Que tiene esta lealtad que se transforma como un Vegeta, como un Pícoro. Como fans del anime saben lo que estoy diciendo. Es esta dualidad, ¿no? Y que es muy badass. Que es totalmente rudo. Y que siempre está ahí para salvar el día con los... Quizás no con los mejores métodos. Creo que es un hombre con principios. Es realmente un personaje que me encanta escribir. Que es... Le da un jugo a la historia bastante... Hace sentir a los demás personajes seguros, ¿no? Como que tenerlo a él en el equipo es tener la... Es el Messi, ¿no? Si fuera un equipo de fútbol. Y pues, como ya saben, vemos que se involucra mucho para ayudar a nuestros amigos. Y en el libro número dos, vemos también que está cuidando personalmente a Sofía. Está tomando muchas decisiones. Está equivocándose también. Y lo vemos mucho en acción. Y hay una parte en el libro dos donde lo hieren de una manera... Prácticamente... Pues... No sé, no se los puedo decir. Léanlo. Léanlo. Los que ya lo leyeron ya saben qué pasó con Ren. Y para este libro tres, pues sabemos también que su destino puede ser un tanto incierto. Pero... En el mismo caso de Joan. Hay esperanza de que esté vivo. Sí. Mucha. Mucha. Un 90% de posibilidades de que esté vivo. Eso no es ninguna... Ningún secreto. Y lo que viene para él es mucho estrés para el libro tres. Es mucha responsabilidad. Muchos cambios que lo van a hacer también dudar de su vocación. De su compromiso para la misión de salvaguardar a Sofía. Y mucho enojo. Mucha furia. Muchos deseos de venganza por parte de él. Va a estar interesante también la historia de Ren. Después tenemos a Eduardo Mendoza. Que es hermano de Gabriel. El segundo hermano. O el de en medio. Que todo el libro uno, pues vemos que al principio es un ente un poco egoísta. Que él está en su mundo. Que él no quiere involucrarse en ningún tema de la niña ni nada de eso. Y que poco a poco se va. Pasa de no querer estar involucrado a la obsesión. A decir, quiero saber más. Quiero saber. Él es el personaje que habla por el público. Por los lectores. Porque los lectores quieren saber qué onda con Sofía. Quieren saber qué hay detrás de ella. Quién es... Y Eduardo es ese personaje. Él está investigando. Él tiene premoniciones. Pero no es un don que le haya otorgado Sofía. Esto lo tiene desde niño. Ha sufrido estas visiones que lo han atormentado. Y en el libro dos regresan esas visiones. Tanto buenas como malas. O con un sentido positivo y negativo para él. Vemos que tiene una gran responsabilidad en el libro dos. Que se siente culpable de muchas cosas. Y que al final una de estas visiones se hace plausible para él. Y lo mueve de su terreno. De su centro. Se queda realmente desconcertado de lo que está pasando. Gran parte de lo que sucede en el final del libro dos. Él es responsable también. De salvaguardar a los demás. Y toma decisiones muy fuertes. Que incluso lo llevan a pelear con su otro hermano. Con Mauricio. Y en el libro tres. También mismo caso que Ren. Que Joan. Y que muchos más que vamos a mencionar. Pues sabemos que está bien. Que puede ser que esté bien. Hay una pequeña posibilidad de que no. Pero yo quiero creer que sí está bien. Y vamos a ver cómo se relaciona con un personaje. Clave para él. Va a tomar decisiones. Va a sufrir un evento también traumático. Que no me gustaría realmente que eso sufriera el personaje. O la persona en la que está basada. Es duro lo que va a sufrir. Pero de ahí le va a dar muchísimo motor para lo que viene. Hay una gran, gran historia para Eduardo en este libro. Y mucha madurez para el personaje. Sobre todo. Después tenemos a Mauricio Mendoza. El otro hermano. El más chico. Que es este personaje arisco al principio. Que también está un poco desapegado. Pero no por egoísmo. Sino porque él es más resentimiento. Más decepción de la vida. Y conocer a Sofía le da un giro. Total a su existencia. Se involucra de lleno. Obtiene un don. Que es este don de la agilidad. Que es como si fuera un superhéroe. Un tipo como un Bruce Lee. Pero más rápido. Que en realidad es un don que es otra cosa. Pero no se los quiero decir todavía. Él se involucra de lleno. Es de los personajes que al final del libro uno. Pues son secuestrados. Y llevados a Notaricon. Para que aprendan a usar sus dones. Y para experimentar y demás. Y en el libro dos lo vemos muy activo en esa parte. En ese mundo de Notaricon. Ayudando a sus amigos. Encontrando el amor. Que esto se ve desde. Se vislumbra desde el libro uno. Sufriendo cosas. Que igual no le deseo a la persona. Y que al final. Pues está en el mismo canal que Eduardo. Y que Joan. Y que Ren. Y que muchos otros. Para el libro tres que viene para él. Viene revivir el pasado un poco. Sí. Viene tomar decisiones. Muy férreas. Madurar como personaje también. Y ahora sí ser un poco más egoísta. Y perder. Oye. Se lleva un desencanto. Por las cosas que se suscitan. Y decide. Pues. Tomárselo con calma. Pero. De una manera más. Ya. No me importa. Así. Como. Ahora quiero rehacer mi vida. No obstante. Pues. Vamos a ver más de su don. Eso sí lo puedo decir. Lo va a tener que usar. En el libro tres. Y. Se va a replantear. Muchas cosas. También. Creo que es un libro. De mucha maduración. Para todo el elenco. De personajes. Tenemos a. Ignacio Cortés. Inspirado en. Un amigo que también ya. No está con nosotros. Ignacio igual. Un beso hasta donde estés. Que es nuestro. Comic relief. De la historia. No es este personaje. Chubby. Me mordí la lengua. Perdón. Este cocinero. O carnicero. Tatuado. Rocán rolero. Que. Que hace lo que. Se le hincha el huevo. Que tiene una familia. Que no le importa nada. No. Y que obtiene un don. Que es el don de creación de fuego. Que eso tiene que ver. Pues con su nombre. Ignacio Ignis. Fuego. Es. Un homenaje. Autohomenaje. En el libro uno. Pues está descubriendo su don. Está teniendo. Problemas existenciales. Con el tema de su familia. Al final decide apoyar a Gabriel. Él es de los primeros personajes. Que. Con uso de su don. Acaba con la vida de otra persona. Y eso al principio. No le da importancia. En el libro dos. Vemos que se lo replantea. Y tiene muchos problemas. Morales. Por eso. En Otaricon. Él. Empieza. A progresar. En cuanto al. Uso de su don. Empieza a controlar lo real. A saber cómo. Manejar la intensidad del fuego. Cómo no matar a alguien. Cómo. Nada más. Sofocarlo. Usarlo para. Cosas que no sean. Fatales. ¿No? Y esto es a través del personaje de Beatrix. Influye mucho en él. En el libro tres. Digo. Al final del libro dos. Ignacio está. Prácticamente muerto. Está. A punto de morir. Está. En el límite. De. De aguantar. Lo que está aguantando. Y en el libro tres. Puedo decir que. Pues se define. Si Ignacio muere o no. Hay. Hay una delgada línea. La verdad es que. Pues el personaje está muy grave. Y. No pinta nada bien las cosas. De cómo quedó el libro dos. Entonces. Pues sí. Va a haber algo ahí. Importante. Con Ignacio. ¿No? Muy importante. Tenemos también a Jerónimo Franco. Que es otro estilo de comic relief. Es este personaje que va por la vida. Escapando. Por algo que. De lo cual se arrepiente. Pero que también. Si volviera a suceder. No pensaría. En actuar de otra manera. Yo creo que. Se arrepiente y no. Al mismo tiempo. Es un personaje con ese. Complejo. De que. Si lo que hizo estaba bien. O si. Lo volvería a hacer. O no. Y que pues. Se relaciona mucho con Fernanda. Que es. Una madre. Soltera. Con su hijo Yadier. Que está escapando también de. De. Del padre. Esto lo vemos en el libro uno. Y como estos dos personajes. Tanto Jerónimo. Como Fernanda. Y también Yadier. Pues se unen mucho. Como una especie de familia. En el libro uno. Y en el libro dos. Continúan con eso. Pero pues. Hay un. Hay un evento. Y es de nuevo. El pasado los alcanza. Y Jerónimo. Vemos todo lo que tiene que vivir. En el libro dos. Que es también muy tortuoso. Para el personaje. Que yo digo. Ay pobre. No se lo deseo. Y. Al final del libro. Pues vemos que su destino es igual. Que los que ya les mencioné. Que si hay posibilidades. De que esté bien. Y. Para el libro tres. Que hay para Jerónimo. Hay. Actos heroicos. Hay. Situaciones de peligro. Hay una pelea. Importante. Y. Este. Estén. Estén pendientes. Del libro tres. De verdad. Sobre todo con el personaje de Jerónimo. Hay algo. Muy. 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 En los primeros tres capítulos. Ahí van a ver algo interesante. Importante. Importante es la palabra. Después Fernanda. ¿No? En el caso de Fernanda. Pues vimos todo lo que atravesó en el libro dos. Y en este libro tres. Pues. Vamos a verla como en una circunstancia similar. De lo que tuvo que atravesar. Va a tener el deseo de volver a ver a su hijo. Va a tener. Que hacer muchísimos sacrificios. Y tomar muchísimas decisiones. De las cuales. Ahí sí. Yo creo que ella sí se arrepiente de muchas cosas. Ella solo le importa a su hijo. Eso es lo único que les puedo decir. Ella solo le importa a su hijo. No le importa nada más. Y va a hacer lo que sea por recuperarlo. Esa es una premisa que les doy de Fernanda. No les voy a decir bajo qué circunstancias está pensando eso. Pero es una realidad. Y todo lo que conlleva Fernanda en el libro tres. Les va a hacer pues sentido. Y a la vez. A lo mejor no les parece bien. A lo mejor sí les parece bien. Y a lo mejor sale un acto lógico. Que tiene que pasar con el personaje de Fernanda. Tenemos a Joseph Ntiro. Que me cuesta un poco de trabajo pronunciar su apellido. Que es Ntiro. No Nitro. Sino Ntiro. Es un apellido de Tanzania. Joseph es este personaje que conocimos en el libro dos. Un habitante de Notaricon que también puede transformarse su masa corporal en un ser grotesco. Con una garra horrible y deformado. Y como si fuera un enorme golem. Como un Hulk. Sí. Pero desagradable. Muy tosco. Con este brillo ambarino a través de la mirada. Y estos colmillos como de gorila. Y esta fuerza como de una mole. Y que logra un poquito controlar esa parte. Gracias a Beatrix. Y gracias a sus amigos que hace. Que es Ignacio, Mauricio, Mariana, Nicolás. En Notaricon. Y vemos que... Bueno. Su destino en el libro dos. Pues igual. Está como que hay una balanza. Pero. Pensemos que todo bien. En el libro tres. Hay muchas cosas para Joseph. Eso sí se los puedo adelantar. Mucho de su... Vamos a ver qué pasó realmente en su historia pasada antes de Notaricon. Porque conocemos en el libro dos. Más o menos hacia dónde se dirigía su vida. Pero de ahí a llegar a Notaricon hay un espacio enorme. Eso lo vamos a saber en el libro tres. Vamos a ver ahí también una... Una profesión que se le va a atribuir a Joseph. Que no sabíamos que tenía. Que tenía o que a lo mejor como tal no la tiene. Pero se la va a atribuir él solo. Va a estar muy divertida esa parte. Vamos a ver una escena muy, muy, muy impresionante al principio del libro. Con Joseph. Que ustedes se van a quedar así de... ¿Qué demonios pasó? Después ya veremos todo lo que trae este personaje para ofrecer en el libro tres. Muy interesante también. Gran libro para Joseph. Y tenemos por último a Omar Rivera. Un personaje que si bien es protagonista del libro dos. Lo conocimos un poquito en el libro uno. Tiene una breve aparición. Pero en el libro dos se integra como protagonista. Pero curiosamente no hay... Si hay puntos de vista de Omar. Pero no hay un solo capítulo central en él. ¿Qué les puedo prometer? Que en el libro tres hay un capítulo centrado totalmente en Omar. Vamos a ver su pasado. Y creo que es uno de los mejores capítulos de todo el libro. Es un capítulo... ¡Ah! Un gozo haberlo escrito. Creo que es un poco inesperado. Es muy, muy, muy de novela negra mexicana lo que pasa con Omar. Como ustedes saben, en el libro dos, pues... Se vio forzado a estar en un bando al que no pertenece. Porque ya sabemos que él es un agente encubierto de la organización. Pero al final del libro dos, pues... Está en otro sitio. Totalmente. Tanto mental como físico, ¿no? Y pues vamos a ver... Pues todo lo que conlleva estar en este bando. Con esta nueva alianza que tiene... Esta alianza a la fuerza. Y a la vez no tan a la fuerza. Porque como que ya le está gustando estar ahí. Todas las consecuencias que tiene estar con esta sociedad. Vamos a decirlo así, ¿no? Vamos a ver a un personaje empoderado. Que va a tener una maduración especial. Que va a tener muchos matices con el personaje de Omar. Me gusta mucho escribirlo. Era un personaje totalmente inesperado. Cuando concebí la obra en un principio, pues... No estaba tan definido. Y ahorita ya tiene relevancia para toda la historia bastante grande. Entonces se los prometo. Capítulo centrado en Omar totalmente. Ahora sí, ¿qué personajes eran secundarios en novelas anteriores y ahora pasan a ser parte de la barra de protagonistas? Bueno, el arquitecto André Bernat, que ya conocimos en el libro 2. Que es su primera aparición. Muy al principio y muy al final. Si está ausente, la mayor parte del libro solo abre y cierra prácticamente. Y sí les puedo decir que, como ya vieron en el libro 2, o leyeron en el libro 2 los que ya conocen la historia, pues su destino parte de ser incierto a saber que está bien, que está salvo. Bueno, el libro 3 va a tener muchísimo más de este personaje. Vamos a ver su relevancia, vamos a ver más trasfondo y cómo se va involucrando en los eventos que la atañen y por qué toma las decisiones que toma. Que eso prácticamente aplica para cualquiera, ¿no? Pero es un personaje importante para este libro. Tiene sus puntos de vista, vamos a ver capítulo central, etc. Tenemos también a César Flores, que es el personaje que ya conocimos en el libro 2, muy al final. Que pensábamos que era, pues, un sicario más, pero resulta ser que es el mero mero el principal, el jefe de la organización. Esto sí es spoiler, porque, bueno, ya que les digo, vamos a ver puntos de vista de César, vamos a conocer sus motivaciones, vamos a conocer por qué es el jefe de la organización, vamos a conocer a la organización a través de él. Ya lo mencioné en el video anterior. Y que guarda un secreto, o muchos secretos guarda él, y va a tener ahí unas acciones un poco drásticas, muy al principio. Y la va a pasar mal también, no nada más todo va a ser, soy el gran jefe malo, y me salgo con la mía, ¿no? También va a tener sus cuestiones duras. Tenemos a otro personaje que lleva el nombre de la novela, que es Alexis Ferlucci, el heredero de Benevento. Así es, va a tener puntos de vista, como Sofía al principio tuvo sus puntos de vista. Aquí ya vamos a poder conocer de quién diablos se trata el tal Alexis. Toda esta suspicacia que hay alrededor del personaje, si es el villano, si es la antítesis, si es el diablo, quién es. Bueno, vamos a conocerlo de viva voz. Vamos a conocer realmente sus deseos, sus anhelos, sus miedos. En fin, creo que es el más interesante de esta novela, definitivamente. Hay mucha anticipación en las novelas anteriores, mucho misterio, mucha neblina alrededor de este personaje. Es como una amenaza que está ahí de fondo. Pero aquí vamos a saber si es una amenaza o si no, o qué es. O a lo mejor no es ni uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y obviamente como Sofía no va a tener capítulos centrales, pero sí puntos de vista. ¿Por qué? Porque pues creo que estos dos personajes en particular, Sofía y Alexis, son los que nos van a contar toda la trama. Entonces, pues todos los libros son su capítulo central, ¿no? Los otros personajes no tienen que tener como que un capitulito que hable de su trasfondo. Pero ellos son muy jóvenes además. ¿Qué nos van a contar? ¿Estaban en el útero de su madre? Pues no. Otro personaje que se une al elenco principal es el personaje de Dalia. Que ya la conocimos en el final del libro dos. En los últimos dos capítulos prácticamente. Y que se incluye, ya se forma parte del grupo. Vemos que su situación es extraña. Lo que sucedió al final es así como, ¿qué acaba de pasar? Leí bien. Vamos a ver más de eso, ¿no? ¿Dalia tiene un don? ¿Quién se lo dio? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su apellido? ¿De dónde viene esta tal Dalia? Vamos a ver más de ella. Contado de su propia voz. Y hay muchísimas cosas en torno a este personaje. Que no se esperan, de verdad. No se esperan todo lo que hay alrededor de Dalia. Es un personaje interesantísimo. Y la vinculación que tiene con dos personajes en particular. Le va a ayudar a madurar a un personaje. Y con otro personaje vamos a descubrir unas cosas que... ¡Wow! ¡Wow! Gran personaje el de Dalia. Y bien, hasta ahí es los puntos de vista. Hay otros dos protagonistas que no tienen puntos de vista. Entonces, ¿cómo son protagonistas? Bueno, por su importancia y su relevancia a lo largo de la novela. El primero de ellos es, así es, Altair Lionheart. ¿Quién es Altair Lionheart? Ustedes lo vieron en el epílogo del libro 1. Y lo conocieron en el capítulo 7 u 8 del libro 2. Creo que es el 7. Como este espadachín medieval con una enorme espada. Que dices, ¿qué hace un caballero medieval de 2 metros de altura? Con el cabello casi plateado. En medio de la calzada Zaragoza en Ciudad de México. ¿Qué demonios es esto? Esto es muy surreal. Bueno, pues vamos a saber muchísimo más de este personaje. Tan misterioso. Sabemos que al final del libro 2, pues... Tiene ahí una aparición. Ya lo escuchamos hablar. Ya sabemos más de él. Era muy misterioso y muy mítico. Pero ya lo vimos más. Y pues, por ende, en el libro 3 va a tener mayor relevancia. Va a estar más presente en la historia. Ya no va a ser tan sombrío. Y vamos a ver de qué lado está. Y qué busca. Qué quiere en específico. A lo mejor no vamos a saber todo de él. Porque hay que dejarle espacio a los demás. Pero sí va a estar más involucrado. Y por otro lado tenemos a la mamá de Alexis. Así como Adriana tuvo relevancia en el libro 1. Mina. Mina Ferlucci va a estar presente. Muy presente en toda la historia de Alexis. Y créanme. Es muy importante todo lo que sucede con Mina. Y todo lo que tiene que contar Mina. Vamos a ver regresos de personajes secundarios. Como Alfonso Itzcoatl. Este hombre que también es un poco misterioso. Este maestro. Conferencista. Que tiene, pues al parecer, muchas influencias. Que tiene un rancho muy ostentoso. Y que está al tanto de todo lo que tiene que ver con Sofía. Y que está ayudando a nuestros amigos desinteresadamente. Vamos, no vamos a saber cuáles son sus motivos reales. Pero ya vamos a empezar a saber un poquito. Hacia dónde va dirigido este personaje. Después vamos a ver también a Neth Belegos. La madre de Joan. Que, pues, saben lo que pasó con ella en el libro 1. Saben lo que volvió a pasar con ella en el libro 2. Y en este libro 3 va a estar presente. Y va a estar apoyando a su hija. Tenemos a Diana Olivares. Un personaje que está muy vinculada con el personaje de Mauricio. Conocimos un poco de ella en el libro 1. Conocimos un poquito más en el libro 2. Y en este libro 3 tiene gran participación. Ya no es nada más como un personaje del pasado. Eso es lo que les puedo decir. Tenemos a Elizabeth Amador. Que es la abogada de Jerónimo. O de la familia Franco. Y ya la vimos un poquito actuar en el libro 1. En el libro 2, perdón. Muy poquito. Pero en el libro 3 va a tener un papel mucho mayor. Va a estar apoyando a un personaje en específico. Y va a ser un gran soporte. Tenemos a Elias Lancaster. El prometido de Joan. Y va a estar ahí esperando a su retribución. Ya saben a qué me refiero del libro 2. A él está pendiente y no se le olvidan las cosas. Y va a estar ahí igual con su acento colombiano. Y sus modos mexicanos. Ya sabemos que este tipo es un machista. Un chapado a la antigua. Que bueno. Ahí va a estar. Gabriel. Padre. Vamos a ver un poquito más de él. Sí, María Teresa. También va a estar ahí presente. La madre de los hermanos Mendoza. Exesposa de Gabriel. Y vamos a ver cómo se llevan los dos. Haiping. La novia de Alberto. La coreana. Pues tiene también participación. Va a estar ahí un poquito. Irene. Su bizarreta. Está vinculada al personaje de André. Vamos a ver. Vamos a averiguar un poquito más de ella. De sus motivaciones. Y de cosas que han pasado. Jorge Melchor. El socio de Ren. No puede no estar. Él sigue ahí en su base de operaciones. A Moisés Camacho. El padrastro de Joan. También vamos a ver un poquito de él. De. A Naru Malema. Que es. Este interés amoroso de Joseph Nintiro. Va a estar de regreso. Y vamos a ver. Tiene que ver con ese hueco que hay en su historia. Yadier. Obviamente el hijo de Fernanda. Hace una aparición. De nueva cuenta. Aunque sabemos. Cuál fue su destino en el libro 2. Pensamos que pues ya. Ya no lo íbamos a ver en mucho tiempo. Pero. Tado temprano sabíamos. Que teníamos que regresar él. Porque él tiene un don. Sofía le dio un don. Ya lo sabemos. Y vamos a volver a hablar de Yadier. José Luis Mena. Este sicario. Rudo. Que en el libro 2 al final. Pues no sabemos que pasó con él. Vamos a saber. Ahora si su destino. Si es que está vivo o no. Miguel Castellanos. El hermano de Alberto. Vamos a averiguar más sobre él. Hay algo importante. Que decirle de Miguel. Y vamos a hablar también de personajes. Cuyo destino es más incierto. Que los del final del libro 2. Y los que han fallecido. Por ejemplo. Vamos a ver algo de Julius Hampton. Vamos a ver a Adriana Betanzos. La Madre de Sofía. Un poquito más de Chantal Carter. De Isaac. Este personaje que tiene que ver. Con el pasado de Miguel y Alberto. Más de Christopher Robles. Esa pesadilla de Ren. Su enemigo acérrimo. Que pues ya está muerto. No hace mucho. Pero todavía su fantasma. Está ahí rondando. El padre de Yadier. Cristian Araiza. Es otro personaje detestable. Que también ya. Por fortuna ya no está vivo. Pero que su recuerdo. Pues permea. En el personaje de Fernando. Y el caso particular. De Nicolás Galván. Nicolás. Como ustedes saben. Los que ya leyeron. Los que no. Pues spoiler. Es un personaje. Que fue protagonista. En el libro 1. Protagonista en el libro 2. Ha tenido. Ya tres capítulos principales. O centrados en él. Y que al final del libro 2. Pues sabemos que su destino. Pues no es que sea incierto. Sabemos que él ya. Ya obtuvo lo que quería. Hasta cierto punto. Entre comillas. Ya tiene una respuesta. ¿No? De todo lo que le aquejaba. Y está en un lugar. Muy incómodo. Y les puedo asegurar. Que no va a haber nada. De Nicolás Galván. En el libro 3. Nicolás Galván. Parte. De la historia. No se murió. Sabemos que tiene el don. De la electricidad. De los rayos. Pero. Su historia. Culminó en el libro 2. En el libro 3. Pues ya. No hay más Nicolás. No va a estar. No va a tener puntos de vista. No. Nada. Se tuvo que ir. De la serie. ¿Por qué? Pues no se los voy a decir ahorita. Hay más. Si les puedo decir. Que va a haber más de Nicolás. Pero por el momento. El libro 3. No esperen verlo. A lo mejor alguien lo menciona. Por obvias razones. Pero. No hay Nicolás. En este libro 3. Y. Hablemos de personas. Personajes nuevos. Ya hablamos de muchos villanos. En el libro anterior. Digo en el libro anterior. En el video anterior. Pero les voy a mencionar. Quienes son clave. Y quienes no. Están las hermanas Ferlucci. Tanto Mina. La madre de Alexis. Como Lucy. Que pues ya les dije. Que tienen ahí un. Un. Como se llama. Un homenaje a personajes. De Bram Stoker. Este. Es Mina y Lucy. Ya se los les digo aquí. De la. Novela de Drácula. Son muy importantes. Para este libro. Porque son las figuras. Maternas. Que tiene Alexis a la mano. Mina como su madre. Y Lucy como una tía. Pues son gemelas. Son. Nacieron con 5 minutos de diferencia. Y. Pues son muy. Muy allegadas. Están muy vinculadas. Pero tienen sus claroscuros. Hay algo que las hace distintas. Y eso lo vamos a ver. Tenemos a Christopher Johnson. Que es el padre de Alexis. Que va a ser un personaje ahí. Me agradó mucho escribirlo. Y van a. Darse cuenta de cosas. Perturbadoras. Alrededor de este personaje. ¿No? Muy oscuro. Eh. Tenemos a Pater Vitus. Y a Mater Lisa. Que son los. Jerarcas. De la orden. De la Ordo Tider. Eh. Son los mandamases. En la isla de Kaortanag. Que eso es un spoiler. Pero así. Dejémoslo. La isla de Kaortanag. Y Pater Vitus es un ser. Pues muy extravagante. Y Mater Lisa. No les voy a decir. Eh. Tenemos a Jin Ju Lee. Que es una. Eh. Ya hablamos de ella. Es un personaje de la organización. Que va a tener ahí un rol. Semi protagónico. Al igual que Junos Abang. Que ya lo conocimos. Al final en el libro 2. En un pequeño. Capítulo. Va a tener un rol importante. Muy parecido al de Jin Ju. Eh. Tenemos a Karen Morales. Que también ya. La hemos estado. Mencionando. A lo largo del libro 2. Es incluso. Una persona. Que dices. Indeseable. Ya desde que escuchas. Que está hablando por teléfono con Omar. Y en el epílogo. Del libro 2. Es clave. El personaje de Karen. Y pues bueno. Esta amenaza. Que ha estado ahí. Pues va a estar aquí presente. Junto con su equipo. Los Tabula Raza. El escuadrón Tabula Raza. Haciendo cosas realmente detestables. Nos van a odiar. Perdónenme por decírselos. De antemano. Pero son personajes. Ah. Tenemos a Alfa y a Omega. Estos monjes. Que traen el rostro cubierto. Por una razón muy específica. Que van a estar ahí. Escudriñando entre las sombras. Cada uno con. Les voy a dar un ejemplo. Para que vean. Que soy una persona. Que sabe. Recompensar a sus. Seguidores. Lectores. La gente que ve estos videos. En nuestra audiencia. Alfa y Omega. Es muy parecido. A la relación entre Lord Varys. Y Lord Peter Baelish. Tienen un poquito eso. Hasta ahí les voy a decir. Si no saben quiénes son. Estos tampoco. Pues vean. Game of Thrones. Está Margaret Lowell. Es un personaje femenino. Una inglesa. Que tiene ahí. Cierto encanto. Está interesante. Lo que sucede con Margaret. Tenemos a Dionisio Aviña. Alias. Nicho. Que es un narcotraficante. Que vive en Arizona. Y tiene un papel que jugar. En esta historia. No les quiero decir mucho. Tenemos a los ingleses. Cathal. Abernathy. Y Gina Gerstein. Que son una pareja. Que ayudan a otro personaje. Son como. Le deben algo a un personaje. Y se lo pagan ayudándole. Es una pareja muy dinámica. Que parece disfrutar lo que hace. Ellos son. Aparte. Son muy atractivos. No sé. Le aportan a la historia. Un. Sentido. Muy de comedia. Inglesa. Pero. No quiero. Rayar mucho en eso. Porque. No están tan presentes. Sí tienen un rol. Principal. Pero. No tan tan presente. Luego. No siempre están de acuerdo. Entre ellos. Entonces. Eso lo hace un poquito más dinámico. Y por último. Tenemos a. Corgian Boric. Que es. El juez de la orden. Es el que está a cargo. De toda la seguridad de la isla. Un albino. Que tiene un ojo. Blanco también. Muy perturbador. Este personaje. Y. Y. Que pues. A Sofía le da mucho miedo. Verlo. Y bien. Hasta aquí. De personajes. Ya hablamos muchísimo. De. De. Nuestros protagonistas. De los secundarios. De los que se unen al. Al elenco protagonista. De los que se murieron. Y pueden aparecer. Y de quien no va a aparecer. De los nuevos. Y. 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 Faltan muchos personajes. Pero pues. Ya. Mejor lean el libro. ¿No? Y ya. No puedo dar. Más detalles. Porque ya. Así sería echarlo a perder. Arruinar todas las sorpresas. Que tiene el libro 3. Que créanme. Está quedando. Chulo. 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 Es el libro que más me ha gustado escribir. Hasta el día de hoy. Que me siento más cómodo. Conjuga muchas cosas. A las que. Me siento atraído. Y bien. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias. Sé que nos prolongamos. Pero. Es un tema interesante. No va a ser el último video de personajes. Vamos a ver otro. De una manera distinta. Que es un. Dreamcast. ¿Quién me gustaría que interpretaran los personajes? ¿Qué actor? ¿O qué personaje público me interesaría? Que fungiera como el. Que lo representara en una película o en una serie de televisión. Sobre todo en una serie de televisión. Y eso les va a ayudar a darse una idea de. Cómo son los personajes. Digo. Al final es mejor que ustedes lo escriban. En su mente. Como por lo que van leyendo. Pero a lo mejor esto les da como una referencia. Que también está padre. Descubrirlo de esa manera. Muchas gracias. No olviden de suscribirse al canal. Para que no se pierdan. Ninguno de estos videos de. Escribamos juntos. Si. Vean el siguiente video. No sé cuándo vaya a salir. Pero. Pronto. Que compartanlo con un amigo. Si quiera escribir. O que esté empezando a escribir. O que le gusten los libros. Este. A lo mejor encuentra esto interesante. Comenten. Si les gustó. Que no les gustó. Denle like. Al video. Activen la campanita. Recuerden. Para que no se pierdan nuestros estrenos. Y. Voila. Nos vemos. En la siguiente entrega. Gracias. Yo soy Gabriel Liebenden. O Gabriel Mendoza García. O como usted me quiera decir. Chao.